¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de YouTube Estamos por aquí dándole un paseo a los perros Donde siempre, de sitios de los sitios donde más me inspiran a haceros vídeos Porque hay un entorno brutal Está súper cerca de casa, aparte los perros lo disfrutan un montón Y en el vídeo de hoy os voy a compartir Qué es exactamente el orden en el que tienes que... Dónde tienes que poner el enfoque Para 100% cambiar la realidad Pero 100%, da igual la situación en la que estés Por si no me conocen, mi nombre es Mario Peláez, tengo 29 años Y en 2019 fui despedido de un concesionario donde vendía coche Lo que consideraba que era el sueño de mi vida Trabajar ahí era el sueño de mi vida Ya que tenía un coche de empresa, un sueldo fijo Una buena posición social Tenía mi casa, mi coche Pero fui despedido y me quedé pues... Pues como una persona que es despedida Me quedé prácticamente sin saber qué iba a ser de mí Siempre quise aspirar a una vida extraordinaria Pero no supe cómo hacerlo Así que fue entonces donde aproveché para empezar a emprender Lo hice de la peor manera Ya tenía un préstamo con un banco Y justo el día que me despidieron pedí otro Para poder tirar y considerar que podría pagarlo Con el emprendimiento Luego nunca fue así Pero por hacer el cuento corto Ya que tenéis miles de vídeos Y cientos de podcasts en mi canal Donde cuento mi historia En 2023 me hice millonario Después de probar un montón de modelos de negocio Escapé el sistema Llegué a 10.000 al mes con la industria del e-commerce De la venta de productos por internet Me hice millonario con mi coaching y consultoría Gracias a mi marca personal La realidad es que eso fue lo que me pilló haciendo En el momento que entré en sintonía Con lo que te voy a explicar en este vídeo Y si hubiera sido otra cosa Lo hubiera hecho con otra cosa Esa es la mejor noticia que tengo hoy para ti Que es independientemente a lo que te dediques Esto te va a llevar a otro nivel La gente cree que necesita una estrategia distinta Que necesita pues algo Un timing, un momento perfecto Y no entiende, no entiende absolutamente El orden en el que se crean las cosas Entonces en el vídeo de hoy Te voy a explicar exactamente Cómo puedes construir tu realidad La realidad que quieres La realidad para mí que yo quería era Vivir en una casa en la playa Como en la que vivimos Que puedes verla en mi Instagram O en múltiples vídeos de aquí De mi canal de YouTube Poder tener los relojes Este en este caso es un Rolex Datejust Me costó 11.000 euros hace Ya no me acuerdo ni cuándo Y vivir en la casa de mis sueños Tener los coches de mis sueños Con mi pareja La mujer de mis sueños Con mis perros En un entorno de mis sueños Y cualquiera lo puede hacer Porque en 2021 Me había arruinado por segunda vez Ya desde que empecé a emprender Me arruiné por segunda vez Y tanto mi pareja como yo Cada uno se fue a casa de sus padres Y cómo puede ser que dos años después Me hiciera millonario No tiene más que haber aprendido Cuál fue el orden En el cual yo tenía que crear Cambiar la realidad Mira La gente no entiende Porque no te lo enseñan Pero tranquilo Te voy a explicar aquí Y esto no es una información Que me he inventado Al final yo todo esto Lo he adquirido de las mentes Más grandes que hay en el mundo En este caso Vox Prostor Fue la persona con la que yo Me pude mentorear Antes de que falleciera El 5 de febrero de 2022 Y lamentablemente murió Pero esta persona Fue una conexión directa De Earl Nightingale Earl Nightingale Fue conexión directa De Napoleón Hill Autor y escritor del libro Piensa de ser rico Un bestseller internacional Donde Napoleón Hill Dedicó 25 años Para estudiar A las 500 personas Más ricas del mundo Las que más éxito Habían tenido Y también estudió A 25.000 personas Que habían tenido fracasos Con ello construyó Los 13 principios Para el éxito Y las 30 causas Del fracaso A partir de ahí Ese es el mismo mensaje Anteriormente Él recibió Toda esa información De Andrew Carnegie Un magnate de la cero Las personas más ricas del mundo Que fue quien le alentó A poder escribir Esta tremendísima obra Que te recomiendo Encarecidamente Que estudies No que leas Y es que estudies Entonces Como Voy a empezar por ahí Y es que la gente Tiene como La necesidad De leer Y Y aprender Una información A través de leer 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 Cuando yo recomiendo A mis clientes De no falleza tu palabra Por ejemplo Piensa de ser rico La gente como que Tiene mucha prisa Por terminar de leer O decir Ya me lo he leído Es un libro Que no es de leer O sea Ese libro Al igual que muchos otros No deja de ser Sabiduría pensada En palabras Escritas Por tanto Se debe estudiar Es algo que yo Pienso estar estudiando El resto de mi vida Y que personas como vos Estuvieron 60 años Estudiando Y a pesar de eso Decía que le quedaba Mucho por aprender De esa información Entonces La gran diferencia Que hay Entre entender O no entender Es que la lectura Pase de ser Una mera lectura A un estudio El estudio Es comprensión Comprensión Es entendimiento Y entendimiento Te lleva Como digo A comprender A entender Y ese es el nivel Que te va a hacer Que eso se imprima En tu mente subconsciente Y lo entienda Y lo entienda como una creencia Como una verdad Porque lo has comprendido Lo has entendido No necesitas leerlo Necesitas comprenderlo Entonces Mirad Hay tres planos Que ocurren simultáneamente En nuestra vida Hay tres planos Está El plano más elevado ¿Vale? El plano intermedio Y el plano más bajo El plano más elevado Es el que tiene Un potencial más alto ¿Vale? Todas las personas Lo tenemos El plano intermedio Es que tiene Un potencial intermedio Y el plano más bajo Es el que tiene El potencial más bajo Que hay Lo que quiere decir Que si tú quieres Cambiar una realidad Tienes que hacerlo Desde el plano más elevado Puesto que el potencial Es infinitamente más alto Que el más bajo Ahora ¿Cuáles son estos tres niveles? El nivel más alto El nivel más alto De este plano Que insisto Ocurre a la vez ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo Estás en los tres planos Todos estamos en los tres planos El plano más elevado Y el de más potencial Es el plano de los pensamientos ¿Vale? Es el plano de los pensamientos El plano intermedio Es el plano Que tiene un potencial intermedio Es el plano de las ideas Y el plano más bajo El que tiene El potencial más bajo Que hay Es el plano de los físicos Son los resultados El plano de los resultados ¿Por qué la gente vive en bucle? ¿Por qué yo vivía en bucle 2019, 2020? Hasta entonces Estaba haciendo lo mismo Y era inconsciente Esto opera de igual manera Para todo el mundo Pero hasta entonces Como digo Fue exactamente igual Pero en 2019 Yo quise cambiar mi realidad Pero no lo conseguí Durante 2020 2021 2022 Las cosas empezaron a cambiar Un poquito en 2022 Pero no fue hasta 2023 Donde yo tuve un salto enorme Y ese salto cuántico Llega cuando tú Has entendido esto Que es algo que si entiendes Puedes cambiar en un ZAS No quiere decir Que puedas cambiar Tu realidad en un ZAS Quiere decir Que las cosas pueden empezar A llegar en un ZAS Pero para eso Tienes que mantener Esto que voy a explicar Ok ¿Por qué la gente Mantiene su Su realidad Tan constante? Incluso aquellos Que estáis emprendiendo Y veis estos vídeos ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces Sientes que no Que no avanza O que parece que estás en bucle? Es porque estás en bucle Y que más da Lo que hagas He probado diferentes modelos De negocios He escuchado a mucha gente Y todo parece Sí, vas aprendiendo Pero nada parece cambiar Bien, ok Quiero que entiendas esto Cuando tú vives En el plano físico La gente vive en bucle Porque El plano Más bajo que hay Del potencial más bajo Que es el de los resultados El físico Este de aquí Lo que puedes percibir Con tus cinco sentidos La vista, el olfato El oído, el tacto Y el gusto Hace que eso Que ve, escucha Toca, saborea Determine El plano más alto Que son sus pensamientos Es decir Tú ves tu realidad Ves la cuenta de banco vacía Ves un trabajo que no te gusta Ves un físico que no te gusta Una relación que no te gusta Y Eso hace que provoque Cuáles son tus pensamientos Es decir Tienes los pensamientos En función de lo que estás viendo De lo que estás experimentando Aquí En lo terrenal Entonces Esto terrenal Hace que Tú establezcas tus pensamientos En tu cabeza Esos pensamientos Provocan una idea Esos pensamientos Provocan una idea Que es la idea Que tienes sobre ti mismo Y la idea que tienes Sobre las cosas ¿Vale? Entonces si tú por ejemplo Tienes tu cuenta de banco vacía Y miras tu cuenta de banco Está vacía Y piensas Joder está vacía Mi cuenta de banco No quiero que esté vacía Mi cuenta de banco Tus pensamientos son Que tu cuenta de banco Está vacía Que eres una persona Con la cuenta de banco vacía La idea que se crea La idea que se crea Es exactamente Esa identidad como persona Es la idea Y esa idea Provoca el resultado Tú quieres cambiar el resultado Tienes que cambiar la idea La idea es lo que provoca el resultado Pero es que estás dejando Que la idea Esté creado por unos pensamientos En base a tu resultado actual La realidad Y un cambio completo de realidad Viene Cuando tú entiendes Que el plano Donde se cambia la realidad Es el de los pensamientos Que tienes una realidad actual Y ahora quieres otra Ok Yo quería La casa de mis sueños Vivir en la playa Tener influencia en redes Quería Tener un alto impacto En las personas Quería poder Tener los coches de mis sueños Poder ayudar a mi familia Económicamente Vivir con mi pareja Con mucha paz Tal y como vivimos Exactamente ahora Pero eso yo lo quería Cuando no lo tenía Es el primer paso No tenerlo Es el primer paso Para tenerlo Forma parte de la misma línea de tiempo Porque no puedes tener algo Que nunca has querido tener Por tanto Para eso tienes que no tenerlo Entonces Cuando tú quieres cambiar esa realidad Lo que haces Es cambiar tus pensamientos Vas a determinar Cuáles son tus pensamientos Porque aquellos que repitan La mayor parte del tiempo Y a través de La mente consciente Que es la puerta A la mente subconsciente Esta mente subconsciente Que está bajo la mente consciente Es la que va a No distingue Una verdad De una imaginación No distingue No entiende Esto funciona así En todas las cabezas No distingue Una verdad De una ilusión No sabe nada Simplemente Aquello que a ti Te haga sentir bien Que repitas la mayor parte Del tiempo Lo obtendrá como una verdad Para ti Lo obtendrá como una creencia Entonces Cambiar tus pensamientos Empieza por Coge un papel Y un boli Y escribe exactamente Que es lo que quieres No es lo que no quieres Que es exactamente Lo que quieres Puede ser una cifra económica Puede ser una relación Puede ser un físico Puede ser vivir en otra ciudad Puede ser un coche Que es exactamente Lo que quieres Eso se establece Primero En un pensamiento Yo te recomiendo Llevar ese pensamiento A palabras escritas Por eso digo que lo escribas Cuando tú tienes Esos pensamientos Creas la idea Yo ahora mismo Tengo en mi mente Que es exactamente Lo que quiero construir Quiero construir Un millón de seguidores Yo quiero Y tomo la decisión De tener Diez mil clientes Ahora mismo hay Poco más de mil Diez mil clientes En no fallece Tu palabra Quiero estar generando Siete punto dos millones Al año Ahora genero Algo más de un millón Quiero Quiero La verdad que tengo en mente Una casa más grande Distintos coches Pero La idea más elevada Que tengo mía Es el impacto Un millón de seguidores No fallece tu palabra Diez mil clientes Todo lo demás va intrínseco Entonces eso es Un pensamiento Ese pensamiento Cuando tú Haces distintos pensamientos Unidos Creas la idea Una idea Es un cúmulo de pensamientos Entonces ese cúmulo De pensamientos Creas la idea Mi nueva idea Mi nueva auto idea Evidentemente Tú tienes una idea Sobre el dinero Tú tienes una idea Sobre las relaciones Tú tienes una idea Sobre las mujeres Sobre los hombres Sobre las ciudades Con mucha gente Sobre las ciudades con poca Todo aquello Que tú tienes Un concepto en tu mente Es una idea Es un cúmulo de pensamientos Sobre una misma idea O sea Sobre un mismo tema Provocas la idea Entonces lo que estamos buscando Cambiar Con esto Para cambiar tu realidad No tienes que cambiar Nada más que tu auto idea Primero a través de los pensamientos Creas la idea Esa idea Es la que te va a provocar Un concepto exacto De quién es la persona Que tú quieres ser Que tú sientas eso Como que ya está hecho Que esto es el trabajo Requiere disciplina Requiere esfuerzo Energía física Y mental Que tú te veas ya con Ese dinero Ya en tu posesión Que tú te imagines Exactamente Qué es lo que harías Con eso Cómo actuarías Cómo vivirías Y lo puedas ver Cada día Cada noche Tú lees tus hojas de menta Y te puedes ver Y sentir en base a eso Vas a empezar a crear Una nueva idea de ti Evidentemente No es que hagas esto Y todo va a cambiar La cosa es que Cuando tú creas La idea correcta La idea Transforma la realidad A través de acciones Es decir Tu cuerpo se va a mover En base a sus creencias Sus nuevas creencias Por sus nuevas ideas Entonces se va a mover En base a sus creencias Probarás modelos de negocio Harás tal Estarás enfocado En una acción masiva En todos estos valores Que yo llevo compartiendo Por aquí Durante años Provocarás todo eso Y esa acumulación De acciones Cambiará la realidad Es exactamente así Como tú puedes crear La realidad que quieres La primera es Que es lo que quieres Conviértelo en una idea Una auto idea De ti mismo O de ti misma Y eso Provocará unas acciones Cuanto más repitas Como puedes influir En la mente subconsciente Que es la La de los pensamientos Para que se creen Ideas nuevas A través de la repetición Continua de una información Es decir Tú estás escuchando esto Por primera vez Es un concepto Que es probable Que no dijeras bien Cuanto más lo escuches Más lo repitas Más se va a tragar En tu mente Como una realidad Por eso hay gente Que dice tantas mentiras Que ni siquiera Sabes ya si son verdad O son mentiras Lo que lleva diciendo Porque lo ha repetido Tantas veces Que ni siquiera sabes Si es verdad ¿Por qué? Por la repetición continuada Tú puedes influir en tu subconsciente A través de un impacto emocional A través de un impacto emocional Que es algo que no puedes controlar O a través de De la repetición continua Que eso es lo que siempre Puedes controlar De palabras De vídeos De imágenes Yo la mente piensa en imágenes Hablaré de La capacidad creadora A través de imágenes La mente piensa en imágenes Entonces cuando tú tienes Una idea de ti Creas una imagen Puedes ver en tu mente Exactamente ese físico Esa casa Esos coches Esa relación Ese impacto O sea Puedes verlo en tu mente La repetición continuada Sobre todo De esas imágenes En tu mente Va a provocar Un cambio de idea Sobre ti Recordad que las leyes Son claras Ley universal Número uno Puede ser Hacer o tener Cualquier cosa Que quieras ser Hacer o tener Ley número dos Te conviertes En lo que piensas La mayor parte del tiempo ¿Por qué? Porque creas ideas Nuevas Como creencia Y eso cambia la realidad A través de la acción Pero no puedes seguir En función de tu realidad Estableciendo tus pensamientos Que crean una idea de ti Que es la realidad Que ya tienes Por eso la gente Está en bucle Da igual lo que pruebes Y lo peor que te puede pasar Es que por eso Un modelo de negocio Y hagas dinero Siendo el mismo Que con la misma idea Provoques un resultado distinto Va a crear una disonancia Y el universo Va a equilibrarlo Pero si tanta gente Que coge cripto Hace mucho dinero Y empieza a ser un subnormal Con su entorno Y tal Porque no ha cambiado nada O sea Simplemente ha tenido Una criptobomba Lo ha petado Ha hecho un montón de pasta Y ahora de repente Se vuelve un imbécil Luego lo pierde todo ¿Por qué? Porque el universo va a equilibrar Va a equilibrar Si tu nivel de desarrollo personal Está por debajo De tu nivel financiero De tu nivel de éxito El universo lo va a equilibrar Y De igual forma Es al contrario Si tu nivel de desarrollo personal Está por encima De tu nivel de éxito El universo lo va a equilibrar Es la ley de la compensación Otra de las leyes universales Que ya os traeré en algún vídeo Pero quiero que entendáis Este concepto Que es tan sumamente importante Y es que Cambiar la realidad Cambiar la realidad Empieza En la naturaleza De tus pensamientos ¿Quieres indagar en esto? Entra en el podcast De No Falles a Tu Palabra Lo tienes aquí en Youtube O lo tienes en Spotify Y empieza a escuchar Quinta temporada Quinta temporada Sobre todo episodios 12, 13, 14, 15 y 6 Y en adelante Es toda la parte espiritual Del éxito Mira todos los vídeos De estos que tengo en Youtube Y repítelos continuamente Entra en mi Instagram ArrobaMepela.com Sígueme Y mantente al día Con mis stories Diarias Con mi día a día Mi proceso diario Y empieza a cambiar A través de imágenes Esos pensamientos Que tienes en tu mente Y aquellos que mantengas La mayor parte del tiempo Poseerán una creencia A través de una idea Que eventualmente En el tiempo A través de acciones Cambiarán la realidad Pero nada va a cambiar Hasta que eso no cambie Nada va a cambiar Hasta que eso no cambie De nada sirve leer tus libros De nada sirve ir a un evento No sirve de nada Hasta que no cambies el patrón El software mental Que hay instalado en tu mente Amigos Tenemos Todos tenemos 3 cartas Esto es un videojuego Tenemos 3 cartas La carta número 1 Es la carta de la identidad Es todo lo que crees En base a lo que conforman Tus hábitos Tus puntos fuertes Tus puntos débiles Y evidentemente Todo el conjunto de pensamientos Y paradigmas Un paradigma Es un patrón De pensamiento habitual De comportamiento habitual Que está establecido A través de la repetición Desde que somos pequeños Por eso tienes El comportamiento que tienes Y tienes los resultados Que tienes Luego tenemos La carta de las relaciones Tu pareja La familia Tus influencias Y una hermandad Si es que tienes a alguien Como un hermano O una hermana Que sea como Ok parece que esta persona Dios lo ha puesto aquí Somos alma gemela Que tienen un propósito similar Y luego tienes la carta Del dinero De la finanza Es el dinero que tiene Tu creencia sobre el dinero Tus habilidades Tus habilidades para solucionar problemas Tu capacidad de generar dinero Todos tenemos 3 cartas Es evidente Que todos empezamos Este videojuego En un nivel 1 Y lo empiezas El día que toman la decisión De cambiar tu realidad Entonces está empezando El nivel 1 Ok este es el nivel 1 Y estas son mis cartas No miren las cartas de otros Que más da Pueden ser mejores Pueden ser peores Da igual La cosa es que tú tienes tus cartas Y siempre se dan tus cartas Cuando tú hagas Un crecimiento enorme En tus cartas Cuando tú mejores tus cartas Mejoras quien eres Mejorar quien eres Es cambiar la idea de ti mismo Cambiar la idea de ti mismo Cambiar la realidad Si quieres que te ayude A mejorar tus cartas Como están haciendo Ya más de 150 personas En la sala No falles a tu palabra Que puedes ver Decenas de testimonios Cientos de testimonios En mi Instagram ArrobaMepelaece.com En la sección clientes No falles a tu palabra Sala VIP Ahí tienes todos los testimonios Si quieres verlos Simplemente acceda en el link De No falles a tu palabra.com O ven a mi Instagram ArrobaMepelaece.com Y veré como te puedo ayudar En tu situación Es una suscripción De 100€ al mes Puedes cancelarla cuando quieras Ni siquiera la necesitas Puedes verte todo en mi YouTube Pero si estás decidido O estás decidido A cambiar tus cartas La sala No falles a tu palabra Es el primer paso Porque una decisión Es compromiso Una decisión Es compromiso Y el compromiso Se demuestra poniendo Las cartas encima de la mesa Y poniendo de verdad La intención Amigos No hay nada Que pueda cambiar Sin un sacrificio Que lleve de por medio Yo llevo Cientos de miles de euros Invertidos en mentores Que han cambiado mi vida Contenido gratuito Te cambia Toda la perspectiva Pero cuando tú inviertes En mentoría Tú estás poniendo Compromiso en la mesa Simplemente Lo que para ti Significa Ese esfuerzo Ese capital Te va a dar El compromiso suficiente Para tomarte en serio Esa información Y esa información Te va a llevar A otro puto nivel En este caso Son solo 100 euros al mes Luego puedes optar Al uno a uno Pero lo tienes En nofaisatupalabra.com Te espero en la sala Si es que estás comprometido Si no tienes Todo mi contenido gratuito Todo mi Instagram Si te ha gustado este vídeo Déjale un comentario Un like Y una suscripción Y si estás en formato audio Pues déjale esas 5 estrellas En Spotify Que nos ayuda a llegar A más gente A impactar a más gente A llegar a esas 10.000 personas En no falles a tu palabra Ha sido un placer Nos vemos en el siguiente Chao